Cómo registrarse en Yamaha Music ID Crear una cuenta es fácil y rápido. Ingresa a www.mx.yamaha.com desde tu computadora o celular. Haz clic en el ícono de usuario. Luego selecciona la opción Usuario nuevo y verás una pantalla con el formulario. Selecciona tu país. Ingresa tu correo electrónico. Crea y confirma tu contraseña. Ingresa tu nombre y apellido. Selecciona tu fecha de nacimiento. Selecciona tu género. Te solicitará aceptar los términos y condiciones. Una vez aceptados, da clic en Enviar y recibirás en tu correo registrado Un vínculo para completar el procedimiento. Da clic en Proceder. Listo. Tu cuenta Yamaha Music ID ha sido registrada. Ahora veamos. Cómo realizar el registro de tu producto Yamaha. Haz clic en el ícono de usuario. Ingresa tu correo y contraseña. Da clic en Iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión, da clic nuevamente en el ícono de usuario. En el menú del lado izquierdo, da clic en Mis productos. Selecciona la opción Registrar producto nuevo. Ingresa el modelo de tu instrumento. Selecciona el acabado o color. Ingresa el número de serie. Selecciona la fecha en que realizaste la compra. Marca las casillas correspondientes. Finalmente, haz clic en Registrar. De esta manera tu producto ha sido registrado correctamente. Ahora puedes disfrutar de todos los beneficios que Yamaha Music ID te ofrece. ¡Gracias por ver el video!